¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí nos iremos hasta la parte de abajo, ayuda y comentarios para ir al famosísimo video de YouTube. Aquí si quieren podemos desactivar el Tollback para que nos deje manipular mejor el teléfono. Entonces ya una vez dentro de YouTube, ya podemos salir al navegador y vamos a buscar un launcher, chavales. En este caso vamos a buscar el Apex Launcher. Vamos a darle a descargar y esperar unos momentos. Aquí ya lo tenemos listo. Aquí como pueden ver, miren eso chavales, no nos deja hacer absolutamente nada. Desactivamos de nuevo el Tollback y ahora vamos a reiniciar el teléfono. Yo voy a cortar toda esa parte para que no vean el reinicio. Aquí ya inició de nuevo chavales, recuerden se reinició el teléfono y se vuelve a activar el Tollback. Entonces volvemos a dibujar la L para entrar a la configuración de Tollback. Regresamos ayuda y comentarios. Recuerden que un clic es para seleccionar y dos para ejecutar. Así que damos un toque y luego dos toques para que ejecute la función. Ok, una vez ya en el navegador, bueno, solo necesitamos ir a las descargas. Vamos a las descargas chavales y ahí tendremos la aplicación de Apex Launcher. Solo que al instalarla ahora nos aparecerá distinto. En un segundo lo verán. ¡Oh, aquí lo tienen chavales! Ahora si nos permite activar los orígenes desconocidos. Vamos a darle activar o encender o habilitar. Desactivamos de nuevo el Tollback para que no nos moleste. Y esperamos a que se instale. ¡Listo! Ya se ha iniciado en el... ¡Mira qué bonito chavales! Ya estamos en el escritorio. Aquí ya pueden utilizar el método que ustedes decidan, quieran o manden chavales. Aquí vamos a ir primero a Huellas y Seguridad. Recuerden que tenemos que tener deshabilitado el administrador de dispositivo para que el método funcione. En este caso está desactivado, no hay que hacerle nada más. Si en su caso está activado, chavales. Bueno, recuerden que deben deshabilitarlo para que la aplicación que van a instalar surta efecto. Vamos a ir a aplicaciones, mostrar el sistema y vamos a buscar la aplicación de... Esperen, dejen que le encuentre mi colega UgoKu. Aquí están los servicios de Google Play. Vamos a desactivarlos. Y también el marco de servicios de Google. También le damos Killer. Y ahora nos regresamos. Ahora nos vamos a los archivos. Recuerden, chavales. Yo les dije que necesitaban una micro SD. No empiecen a estar llorando, chavales. Entonces nos vamos a la micro SD. Y vamos a instalar la aplicación. Esta que tenemos aquí. FlasherWires.apkVirus2019. No, no es cierto. No es ningún virus, chavales. Yo creo que es igual a Remote y a TecnoCare. Yo creo que es la misma, chavales. Les dejaré las tres versiones en los comentarios con sus respectivos acortadores. Para todos aquellos que los aman. No necesitan abrir la aplicación. Solo dan finalizado. Y ahora vamos a instalar el QuickShort Cat Maker. Aunque también se pueden ir directamente a las cuentas. Y agregar una cuenta. Aquí mi colega Goku abrió el QuickShort Cat Maker. Para irse al Google Play. Esta es una alternativa, chavales. Esperen, dejen que se encuentre. Aquí está, uno, dos. Y en el segundo, damos clic, damos pruebe. Y nos abrirá la cuenta. Recuerden que si en la parte de abajo dice crear cuenta. Eso es algo bueno, chavales. Eso significa que se va a agregar una nueva cuenta. Y no les marcará error, a eso me refiero. Ok, aquí ya la agregó rápidamente. Se agrega, se cierra. Y ahora dan hacia atrás. Punto muy importante, chavales. Aquí, en esta parte, recuerden que deshabilitaron los servicios de Google. Necesario para la cuenta o el inicio. Así que necesitan regresar a las aplicaciones. Aquí les está mostrando que ya se agregó una cuenta. Nos regresamos a las aplicaciones. Y habilitan de nuevo los servicios de Google Play. Y el marco de servicios. Ya que si reinician el teléfono. Tendrán que darle reset de nuevo al teléfono. Y comenzar desde cero. Bueno, aquí ya ha quedado. Entonces, una vez activado. Ya pueden reiniciar su teléfono. Para que vean la magia. Aquí el teléfono ya reinició. Vamos a quitarle el talkback. Para que nos permita manipular mejor el teléfono. Entonces, ya solo nos queda iniciar el dispositivo. Ya ni siquiera necesitamos el Wi-Fi. Quítenlo para que sea más rápido. Aquí solo damos no gracias. Yo solo quiero entrar al teléfono como administrador. Damos siguiente. Damos más. Aceptamos todo, chavales. Y esperamos unos segundos. Aquí pónganle que ya leyeron todo. Que son unos hackers. Y tomen eso, chavales. Aquí ya nos manda al escritorio del teléfono. Bueno, es la pantalla de inicio. Y, bueno. La recomendación es quitar la cuenta. Aunque si lo van a borrar, pues no es necesario. En esta parte. Ahora verán que ya están como pueden activar el desarrollador. Aquí en la compilación. Y aquí ya se activó el desarrollador. Nos vamos a desarrollador. Activamos el OEM. Para poder borrar el teléfono. Y que no nos pida más la cuenta. Y aquí no pasó nada, chavales. Aquí como paso final. Bueno, también desactiven esto de copia de seguridad. Para que cuando reinicie. No se los pida, chavales. Entonces, ahora sí. Vamos a borrar. Restaurar. Borrar todo. Y con eso, chavales. Aquí no pasó absolutamente nada. Este es el primer video de 2019. Y me lo ha mandado mi colega Uboku. Bueno, un gran saludo, amigo. Y espero les haya servido este método. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.